Hola, pero tengo que atacar. Míster, que igual sortirás guapo, nunca que la toques tan. No, a la cámara. Vale, normalmente este festival lo presentamos en castellano por la gente turista que hay por aquí. Pero me permitiréis decir con nuestra lengua vernácula, que decía antes, dedique una dedicatòria a un componente que nos ha faltado esta semana pasada. Hola a tots els presents, autoritats, veïns i públic en general. Bueno, avui estrenem una cosa que no volia estrenar mai en la vida. És el llast de dol que tenim penjat a l'estandard. El motiu, tots ho sabeu, va mor la setmana passada de Jonathan. Avui acomiadem el component dels més veterans del grup, ja que hem gaudit de la seva companyia la meitat de la seva vida. A les camarades no portem al repertori unes cançons que a la part central del País Valencià cantaven en casos com aquest. Es tracta de les danses i cants de velatori. Era un acostum que es tractava que quan un xiquet es moria, és a dir, quan un albaet se moria, el veïnat s'ajuntava davant del difunt i li feien cans i danses per donar condol a la família i acomiadar-se del xiquet. Jo, per desgràcia, per a vostès, jo no sé cantar, però en nom de les camarades vull fer-li aquest petit homenatge a Jonathan. Són dues estrofes d'una cançó, no la cantaré perquè no m'atrevixo, i un verset. Allò diu, la cosa més bonica i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor dels alets. A tots els presents al dolç, que estiguen cos present. La mare i el pare ploren. No ploreu per el xiquet, que ha anat directe al cel i se'ns ha tornat Àngeles. Ara no puc plorar, ara només puc plorar llàgrimes de melandria, que un mal vent se va emportar, el clavell que més volia. Jonathan, descansa en pau, et dediquem a aquest festival i recorda que sempre estaràs, quan sonarà les camarades, estaràs acompanyant-nos en les notes i les cançons. Adéu. Y ara, fiestes. Ja ves que els valencians, fins als pàl-despedir, cantábamos i bailábamos. Pues ara, a bailar i felices a tots. Que és el millor regàl que podem fer a Jonathan. I a la família. Como ha dicho Antonio, nuestro presidente, iraré en cabalseal y todo lo que cantaremos hoy, os faremos en alegría para que ellos nos enliguen. Y quiero hablar hoy esta noche, esta tarde noche, vamos a hablar en castellano porque muchos de ustedes no nos van a entender en valenciano. Entonces, alguna vez nos iremos por los cerros de Úbeda y seguiremos en valenciano. Pero ustedes tranquilos que poco a poco lo comprenderán. Hoy el festival, en vez de empezar por las canciones típicas de aquí, de labradores que somos nosotros, vamos a empezar por las señoriales. Vamos a empezar con el bolero de Vinaró. Y luego seguiremos por pueblos de Valencia, incluso aragoneses, por el Vais Maestrat, que son pueblos cerca de aquí, de San Mateo. Les iremos haciendo una recopilación y poquito a poco a ver si ya nos vamos sonriendo y lo vamos pasando bien. Y yo les presento a todo el grupo de les camarades que somos de aquí de Vinaró y que recopilamos nuestros bailes y nuestras canciones típicas. Y bueno, sin nada más, y así ya empezaremos con alegría, les vamos a dedicar a todos ustedes el bolero de Vinaró. Gracias. 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 Bueno, y seguidamente vamos también, ya que aprovechando que van vestidos así de guaperas, de guapos. Un baile también que normalmente se suele bailar también con el chuglá, pero que nosotros lo hemos adaptado a toda esta cuadrilla de tocadores que son una maravilla. Bueno, pues bueno, a ver cómo os portáis, chicos, empezando por el presidente, por Antonio, Manolo Selma, que viene un poco intocadito, que viene de no sé dónde, de dónde vienes, de comer y beber, eh Manolo. Y Maricín, a ver, 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 a ver cómo os comportáis. Y Felipe, para todos ustedes, van a subir los bailadores, ay, 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 ay. Bueno, empezamos con el baile de cintas, baile de las cintas, para todos ustedes. Y permítanme que dentro de modestia, modestia, me siente delante de ellos y me sienta hoy, ahora, en este momento, como una directora de orquesta. ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias. No sé si lo sabrán ustedes, pero para esto he necesitado cinco años de conservatorio. O sea que... Bueno, pues nos vamos a adentrar ya en la capital de la provincia de Castellón, Castellón ciudad, y de allí su bonita J. Labán que estamos incluyendo ya en nuestro repertorio. Y hoy sí sé muchos de ustedes que no son de aquí, pero los que son de aquí lo saben, que normalmente tenemos desde niños de dos años que están bailando y tres años, y los de siete y los de ocho. Pero en el festival del mes de agosto siempre actuamos los mayores, y hoy con mayor finalidad por eso. O sea que para todos ustedes ahora nos vamos con la J de Castellón. Y bueno, allí veo a tres señoras muy guapas. Que se llama Conchín, como yo, una que se llama Nati, la otra se llama Carmen, y ya no sé, Carmen. Pues bueno, de parte de todos nosotros, pero en especial de Manolo Selma, el coco de Vinaroz, pues para todos ustedes también va dedicada esta canción. Carlos, Carlos, Carlos es el más jovencito que baila con los mayores, y si ustedes han seguido el Masterchef, que es un concurso impresionante, a mí me encanta, pues él fue un participante de los niños. Quedó muy bien, hizo un langostino el primer día y quedó el primero. Pero después ya cuando empezó con macarrones y todo eso, ya no tanto. Pero el langostino, sobre todo, le salió... ¿Eh, Carlos? ¿Ale va? ¿En Castelló? ¿En Castelló? Aquí ven ustedes, a Miguel, a Joan, a Jenny y a su querida mamá, que parece su hermanita, pero no sé si es porque la madre es muy joven, la hija es jovencísima y guapísima. ¿Vale? La J de Castelló para todos ustedes. 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 ¡Gracias! La J de Castelló para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y esto también va por los maños componentes, por Lidia y por Manolo. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos vamos aquí a San Mateo, si alguno de ustedes no lo conoce, a unos veintitantos kilómetros de aquí para arriba. Está el pueblo de San Mateo, que realmente es muy bonito y vale la pena visitarlo. Y de allí traemos el baile plat, que es popular porque en muchos pueblos del alrededor se baila el baile plat. Y después un fandango, también antiquísimo ya, no sé, por decir algo, de que es más de 500 años que se baila allí, según dicen, el fandango de San Mateo. Pues bueno, desde allí les vamos a dedicar a ustedes el baile plat o baile llano, así en castellano nos suena también, pero bueno, el baile plat y luego el fandango de San Mateo. ¿Dónde estás, Valerí? Es que no te veo. Pues no la veo, hija mía, no la veo. Pues no, no le veo la cresta. Bueno, pues aquí es ya un poquito la multiplicación de los panes y los peces. Entonces hay una bailadora allí de las cámaras que tiene un bebé de tres meses y nos ha salido ya con testataria, con el plumero aquí arriba. Pues bueno, le vamos a dedicar a Valerí, hija mía. Baile el baile plat de San Mateo. Bueno, una cosa, ahora que están aquí, que antes he dicho el nombre de los otros, saben que es Núria, Paula y Joan, aquí está Irene guapísima y Mariluz, aquí está Montse y Rosa y el masterchef Carlos y Ana. Vale, pues para todos ustedes. Vale. Gracias. 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 Los que vosotros perdáis. gracias. 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 Bueno. Vamos a descansar las cantadoras que lo habéis hecho muy bien. Y ahora que muevan un poquitín los deditos estos señores de aquí antes de que duerman. Señor Felipe, señor Manolos. Vamos. Vamos a una tocaeta. Así un medio paso doble para que lo pasemos un poquito bien. Pues pues vamos seguidito, seguidito. Así. mientras ya vamos para las tres últimas que son las de Vinarod las que no pueden faltar nunca en ningún festival las que tenemos en el corazón en el alma y en los pies las que las puedan bailar pues bueno, vale la carrascosa ¿os parece bien? y así nos distraemos todos un poco y si quieres la bailamos y todo vale, carrascosa para todos ustedes ¡Gracias! Aplausos 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 ¿Verdad que escuchar la música solo es muy bonito es la música y nos dicen que engrandecen las alas ¿una trae toca? ¿por qué? ah bueno, no bueno, esto ya lo sabíamos ¿cuál la queréis? la que vosotras queráis ¿paremlo ya un? bueno, es que resulta que ahora los bailadores que están cambiándose ya es completamente de indumentaria ellos ahora se visten de labradores lo que somos nosotros lo que representamos nuestro grupo porque para muchos de ustedes que no son de aquí o que no se han visto o casi ninguna vez o pocas veces nosotros somos los representantes de los antiguos labradores de Vinarod iban vestidos así a recoger las algarrobas lo que he dicho todo lo del campo lo que pasa es que yo supongo que en el mes de agosto nadie se ponía unas medias de lana o tenían que ser vamos, ya no sé claro, violación ninguna esto está clarísimo pero nosotros decimos tenemos que vestirnos como Dios manda pues en el mes de agosto con unas chorrateras por aquí y nosotras con medias de lana con toca de lana pero esta es nuestra indumentaria y esto es lo que nosotros representamos y Vinarod miren, ustedes no es que sea ahora ahora es muy bonito pero siempre ha sido bonito siempre ha sido un pueblo acogedor un pueblo en el que ha venido la gente y se han quedado aquí porque nosotros abrimos bueno, somos gente acogedora gente que nadie se encuentra forastero en Vinarod y aparte de eso si ahora tenemos todo eso señores unos langostinos que es para morirse para morirse claro, se murió de un temendón de una jarta de langostinos ¿verdad que sí, señor Gandía? usted no lo sabe eso pues este señor murió de tanto langostino que comió yo me gustan muchísimo pero espero no pasar por este trance pues bueno Vinarod es eso nosotros somos los que representamos los labradores somos los que aguantamos el folclore vinarocense los que conservamos intentamos conservar nuestras canciones y esto es lo que ustedes van a ver ahora la primera que bailamos ustedes saben que fue un bolero muy elegante muy bonito esta era una canción típica de Vinarod pero ya en bailes en a ver en bodas ya para perdón ya para sitios muy elegantes digamos de entonces pero ahora son nuestras canciones la esencia de nuestro grupo es la cámara que es lo que representamos es la JD3 que es la discordia de dos chicas por coger a un chico y es la Jotilla Vinarod que es la alegría ya de la huerta de Vinarod entonces con todo eso si ahora están preparadas y si no pues les vamos a cantar una de vale una marinera que cantaban los marineros nosotros vamos dicen el presime dice que barem lo yaud pues chicas barem lo yaud donde hay patrón en las barcas se dice donde hay patrón no mandaba dinero enseguida están arregladas pero piensen ustedes que hay que cambiarse menos el sujetador y la faja quien lo lleva todo lo demás toico toico que hay patrón y la faja que hay patrón que hay patrón ¡Faléluya! ¡Que no vaya a estar! ¡Que tirenlo a la iglesia! ¡Que eso se acaba! ¡Falé, falé, falé, falé! ¡Y cante los palos! ¡Porque me han quitado los goces y cortes! ¡Yo se va a besar! ¡Si está la paloma, al fin de la maresca! ¡Mirán, mirán, 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 mirán! ¡Voy a estar con la maresca! ¡Y ya se aparece! ¡Que haría en su car! ¡Gracias! 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 Por si alguno de ustedes no lo sabe, aquí hay muchas personas que estaban cantando porque tienen raíces marineras y el yaud es unas barcas de pesca que eran, bueno, como antes eran muchas sencillas, que tenían forma de laud, por eso se llama barcas que se decían el yaud. Pues esto es lo que hemos cantado nosotros, lo que pasa que, lo que pasa que, que no vienen, que quieren que hable o que me quede calladica, lo que ustedes digan, yo si quieren y si no les cuesta un chiste, igualos hija mía con la gracia que yo tengo que Dios me ha dado, que me sobra como los kilos. Manolo, ¿quieres uno? Vale, va, espera. A ver, ¿qué tal? Pues hijos míos, las chicas en pintarse los morros, tardan, ¿eh? ¿Quién quiere un chiste? Yo, hija mío, hijo mío, ¿quién? Manolo, mira, vale. Ya lo tengo. Ya lo tengo porque hay muchas que no sé qué pasa, sé que cuesta, ¿eh? Porque además no se pueden cambiar aquí mismo, están en el local y poco a poco se nos va haciendo de noche, pero es igual. Para mirarles ustedes la gracia que tienen, igual. Y como gracia, gracia, tiene un andaluz afincado en Vinaroz por los cuatro costados, vamos a contarles algo. ¿Quién a ver? No, no, a ver, él viene a tocar, pero si se quiere ganar algo y luego, no, hoy no hay cena, hijo mío, pero algún día habrá. Pues empieza por los postres, va, va. Uno de su tierra, va. Que no me acuerdo de ninguno, no sé, no me acuerdo de ningún chiste ahora. Hacerme memoria. Gracias de todas formas. Ya están aquí antes de que se nos haga más de noche, va. Y empezamos con la canción de nuestro corazón. La canción de Vinaroz, la que llevamos todos muy metidita aquí dentro. Es la camarade. La camarade. Pito, dilo. La camarade. Ay, madre, madre de la morenosa. La camarade. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!